Yo me subo a este mundo A esta superrealidad Que me empuja, me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar No me importa si puedo, si quiero, si debo, ya nunca jamás Dejar de cantar No me importa si puedo, si debo, ya nunca jamás